Y mientras tanto hay una realidad en IPS y es la falta de medicamentos. El doctor Gustavo González, gerente de salud del Instituto de Previsión Social, dijo que no puede indicar cuáles están o no en falta porque es una cuestión dinámica variable, con frecuencia llegan y se acaban. El doctor dejó en claro que es un tema dinámico porque lo que hoy entra mañana ya desaparece y afirmó que están con un 85 a 90% de medicamentos en existencia y que en caso de los oncológicos se tiene la ayuda del Ministerio de Salud. Menciono que está en proceso una licitación bastante grande que en las próximas semanas se estaría concretando y cuando esos medicamentos lleguen se podría asegurar el stock por 18 a 24 meses. Es dinámico este tema. Lo que hoy entra mañana ya desaparece en el sentido de que es repartida todas las farmacias y la gente va y retira sobre todo aquellos medicamentos que tardaron meses en llegar y eso se tiene que reponer nuevamente. Nosotros estamos cerca de los 90% tenemos en existencia y en aquellos casos, sobre todo de los oncológicos, tenemos la gran ayuda del Ministerio de Salud que mediante el convenio nos proveen estos medicamentos de tal manera que no le falten a este grupo tan especial y sensible de pacientes oncológicos. Más o menos entre 85 a 90 estamos teniendo en este momento. Hay un 10% aproximadamente de medicamentos que están... Es lo que siempre está faltando y no vamos a llegar al 100% nunca porque puede que ahora haya 100% y en una hora ya estamos de nuevo al 90% porque esto es dinámico. Hace unos meses se había hablado de una gran licitación que se iba a hacer como para prácticamente dos años que nos falten. ¿Eso cómo está ahora mismo? Se hizo el llamado solamente que los procesos licitatorios tienen su tiempo donde las empresas se tienen que adjudicar, las empresas tienen un tiempo también para proveer y cuando salgan estas licitaciones esperamos realmente entre año y medio y dos años descansar de este problema. Gracias por ver el video.